En la que es, lo reconozco valor y respeto, sabiduría maya, martes 9 de abril del 2019, tenemos el día de, el enlazador de mundos, planetario, Lahun Simi, el kin o día número 166 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Solkin, y, perfecciono con el fin de igualar, produciendo la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder de la temporalidad, Simi, el enlazador de mundos, es el sello solar maya número 6, El enlazador de mundos en la cosmovisión maya es el poder de la muerte, no como nos han enseñado a ver la muerte, para los mayas la muerte es una transición, es el desapego, es el soltar, Nos invita a desapegarnos, un buen día para soltar a alguna persona, alguna situación, que negamos pero estamos apegados, el enlazador de mundos nos recuerda, que si no nos desapegamos, es probable que transitemos alguna crisis, Sin crisis no hay entendimiento, desafortunadamente, como seres humanos sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo, por eso el alma encarna en un cuerpo físico para demostrar realmente, no nada más decir, soltar, lo que no soltamos lo arrastramos, lo que no soltamos nos somete, La mayoría de las personas que están en una relación de pareja, la mayoría es una relación con apego, dicen que no, pero es así, se basa en la necesidad, muchas personas como nos han enseñado que estar solo, sola es como muy desagradable, muy triste, como nadie me quiere, muchas personas prefieren estar en relaciones tóxicas, tormentosas, es como, no soy feliz pero tengo marido, ese tipo de situación, si ven, lo más valioso que poseemos, es el tiempo, más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperamos, el tiempo no, y si no, pregúntale a un millonario, ya de alta edad, si cambiaría dinero por más tiempo, entonces por eso encarnamos, entonces ser consciente, que situación, quizás es un trabajo, una relación, alguna amistad, algo que ya, ya se cerró el ciclo y hay que soltar, aceptar, el enlazador de mundos nos invita a aceptar lo que estamos viviendo, amar lo que es, pero como puede ser posible, mucha gente va a decir, no, si estoy en una crisis y todo, cambia lo que puedas en ti, lo que no, aceptalo, no hay nada más desgastante que luchar con una situación que no puedes cambiar, si ya no lo puedes cambiar, aceptalo, eso es lo mejor que te puede pasar, que te va a ayudar, esa situación va a desencadenar algo que te va a ayudar, por eso es que crisis es igual a oportunidad, y el enlazador de mundos nos lo recuerda, toda crisis tiene una oportunidad, en sombra podemos tener miedo a la muerte, pensar, no quiero ni pensar, todavía me queda mucho tiempo, los mayas platicaban acerca del muerte, de esa transición para ayudarnos, todos vamos, es algo que todos tenemos en común, vamos a transitar ese portal, eventualmente, entonces prestar atención y no es malo, no es un final, no es como que todo se acaba, ya no hay más, para los mayas hay más y nos los dejaron, como información, que no nos perdamos en la ilusión, en el maya, este es el verdadero sueño, es un maya, inicia cuando nacemos y termina cuando transitamos, y lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia, la vibración que alcanzamos a través de nuestros actos, no de decir, es de hacer, una persona sabia, no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas, el tono 10 planetario nos invita a perfeccionar, a manifestar, vete al espejo, te gusta lo que estás manifestando en tu vida, tu trabajo, lo que haces, eres feliz, la relación que tienes honestamente, sin engañarte, si es así, sigue haciendo lo mismo, si no toma diferentes decisiones, cambia, la definición de insanidad es hacer lo mismo, y esperar un resultado diferente, el tono 10 también nos invita a perfeccionar lo que hacemos, a mejorar lo que hacemos, siempre podemos mejorar, se dan cuenta que yo, y me gusta mucho porque es como un estado creativo, de estar haciendo los videos, y le cambio el fondo, y le hago y todo, digo, no, ahora sí ya esta va a ser, y luego no es así, siempre podemos, y es ese proceso creativo, sin perdernos, en querer tan perfeccionar algo tanto, que sentimos que nunca es suficientemente bien, nos guía la energía de el mago planetario, la Hun Ish, el sello solar maya número 14, el mago Ish, son los chamanes, son las chamanas, en la cosmovisión maya, son los guardianes, de los secretos, son esos seres, que tienen ese conocimiento, y esa sabiduría, conocen la luz, conocen la sombra, en la cosmovisión maya, cuando nacían con esta energía, a menudo, pasaban mucho tiempo, en la oscuridad, para así familiarizarse, había iniciaciones, acabo de estar hace poco tiempo, con mi hermana de sangre, en Yaxilán, y allá en, la zona maya en Chiapas, ya frontera con Guatemala, el Luzumacinta, a todo, y bueno, ahí hay un lugar, el edificio número 19, no se me olvida, y era una iniciación, en oscuridad, y todo, para chamanes, y todo, y tú entras, y no ves nada, y familiarizarnos, porque nos han enseñado, a ver la oscuridad, como algo malo, pero la oscuridad, de la oscuridad, nace la luz, encierra el mayor potencial, de luz, o sea, amigarse con la oscuridad, ser íntegros, hacer lo que decimos, que vamos a hacer, que la mayoría de las personas, pensamos una cosa, decimos otra cosa, y hacemos otra, evitar, buscar reconocimiento, que a menudo, como magos, nos podemos perder, y cuando uno está en este camino, nos sentimos más, te comienza a llamar la atención, más información, comienzas a participar más, y de repente, hay un ego espiritual, nos sentimos como ya más especiales, y ahora es el ego, pero en otra forma, y el ego, hay que trascenderlo, tiene su función, pero no dejarnos ir por el ego, no somos lo que vestimos, y toda mucha gente me dice, oye, siempre estás así, hubo un tiempo que usé solamente blanco, y ahora, por alguna razón, sentí utilizar más el negro, el negro absorbe energía, y siento, el blanco la refleja, y es maravilloso, y tengo varias, pero me gusta, sí, yo soy muy simple, o sea, no me complico, diferentes colores, lo que es más cómodo, playeras de algodón, y todo eso, a mí es algo que me gusta, pero antes era como, con el ego, la ropa, los colores, combinar, y nos perdemos en eso, que es la moda, o sea, hay personas, hay una persona, que una vez, en programa de televisión, vi de, que se viste todo estrafalario, pero según él es, la, el rey de la moda, y es algo tan ridículo, en verdad, y la gente, siguiéndolo totalmente, o sea, como oveja, siguiéndolo al pastor, y diciéndote, qué te va a poner, y criticando a las personas, no, es que si me entiendes, o sea, es como que, ¿qué onda con esta ilusión, no? Pero cada quien, el kinanálogo, es el don del día, y es el don del caminante, del cielo planetario, la humben, el caminante del cielo, es el sello solar, número 13, y es la energía de Kukulcán, en la cosmovisión maya, la serpiente emplumada, la serpiente emplumada, la serpiente, se relaciona, lo terrenal, emplumada, el ave, lo espiritual, y es una unión, es una transformación, el caminante, nos invita hoy, a explorar los espacios, vigilar, prestar atención, al cielo, hay tantas cosas, que están pasando, especialmente ahora, ¿verdad? Pero a menudo, pues como que no, estamos más enfocados, nuestra atención, en el celular, en el móvil, y ese es nuestro mundo, explorar los espacios, viajar, un excelente día, para viajar, algún espacio, algún lugar, salir, el caminante, nos recuerda, que el espacio, que requiere, nuestra mayor atención, es nuestra mente, la mente, es una herramienta, que le ayuda a la conciencia, es una como biocomputadora, que es maravillosa, tiene muchas funciones, pero, la mente, crea una personalidad, un ego, y nos identificamos, con eso, los títulos, ¿no? A mí me da risa, cuando la gente, es que soy el licenciado, es que soy el esto, es que el esto, o sea, de alguna manera, o sea, que nos, creemos que somos eso, no, no eres eso, o sea, estás jugando ese papel, pero no eres eso, y nos sentimos, ¿verdad? Por el título, y todo, y bueno, el águila, es, el poder oculto del día, y el poder oculto, es el águila, auto existente, el tono cuatro, nos invita, a definir, nos invita, a dar forma, prestar atención, a nuestras bases, que es, la base de la pirámide, y también nos invita, a cerrar ciclos, ¿verdad? Esto es bien importante, porque como seres humanos, nos cuesta, cerrar algún ciclo, que ya sabemos, se terminó, especialmente, en relaciones, muchas personas, la mayoría, están en relaciones, que ya no quiere estar, ¿verdad? se justifica, no es que por mis hijos, por esto y esto, el tiempo pasa, no eres responsable, de nadie, más que de ti mismo, si tienes hijos, cuando son chicos, los ayudas, alimento, nutrición, pero no eres responsable, de ellos, tienen su camino, no, 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 no te amargues tu vida, de alguna manera, con esa creencia, bueno, si lo quieres hacer, pues adelante, ¿no? Pero porque las creencias, es lo que más te limitan, el águila, es el sello solar maya, número 15, men, el águila surca, por las alturas, y obtiene una visión, más amplia, de lo que ocurre, aquí, en el plano terrenal, es la visión, es el servicio, es la compasión, ser más compasivos, nos hemos desensibilizado, ayudar, especialmente, los seres, de la naturaleza, los perritos, de la calle, todo eso, ¿verdad? Ya lo vimos como tan normal, y tantita agua, alimento, apoyo, yo tengo aquí una pequeña, que ya formé una pequeña fundación, que se llama, Fundación de Perritos Callejeros, Ajao, si alguien desea apoyar, puede entrar en factormaya.com, y hay uno de donación, para su alimento, y todo, ya tengo dos aquí, que comparto mucho con ellos, pero hay otros más, especialmente, dos más, uno que se llama Blackie, y otro otro, que son callejeros, y luego vienen, porque saben que les aviento comida, y bueno, me ayuda, porque la verdad, alimentar perros grandes, y eso, y ya son cuatro, entonces, si la comida se va, entonces agradezco cualquier tipo de apoyo, y bueno, eso es por parte del águila, brindar algún tipo de servicio, elevar nuestra visión, cambiar la forma de ver las cosas, y las cosas cambian de forma, si estás pasando alguna situación de esa, alguna crisis, procura cambiar tu enfoque, y en vez de ver tanto el problema, ver la solución más, 80% usualmente pasamos en el problema, y 20% en la solución, cuando invertimos y pasamos 20, 80% en la solución, y 20% en la problema, todo cambia, aprender a decir no, el águila en sombra, puede costarnos el decirle no a alguien, cuando queremos, no podemos hacer algo, y alguien nos pide, a menudo, pues, con tal de no defraudar, o sentirnos culpables, decimos que sí a todo, aprende a decir no, una de las mejores maneras, para sufrir, es tratar de, agradar a todos, es imposible, ser asertivos, y el quinantipo del reto del día, es el reto del guerrero planetario, la humsib, el guerrero es el sillo solar maya, número 16, el guerrero nos recuerda, trascender el ego, es ser valientes, cuestionar con inteligencia, la valentía no es carecer de miedos, enfrentarlos, un excelente día para enfrentar nuestros miedos, si hay alguna situación, algo que te da miedo, y se llega a padecer, lo llegas a experimentar, enfréntalo, y va a desaparecer, en el castillo amarillo sur del dar, recomendable utilizar en este tiempo, mucho la inteligencia emocional, no dejarnos ir tanto por, por las emociones, sentirlas, pero no consentirlas, especialmente en esta luna cósmica, pero la inteligencia emocional, nos ayuda a tener mejores resultados, el tono 13 del año de la luna cósmica, son los cambios, estamos este año, hasta el 26 de julio, en grandes cambios, y ese cambio, se da para nuestra transformación personal, y a menudo sentimos, que el cambio produce dolor, y no es el cambio, lo que produce dolor, es la resistencia al cambio, continuando en la onda encantada, de la tierra, aquí la tenemos, cabán, el sello solar maya número 17, la cual comenzó el 31 de marzo, y llega hasta el 12, estamos aquí en este peldaño, con el tono 10, perfeccionamos, se da nuestra manifestación, para alcanzar el propósito de la tierra, conectarnos con la tierra, prestar atención a las señales, que se nos brindan, esas aparentes casualidades, son sincronicidades, las cuales poseen el potencial, de cambiar el rumbo de nuestras vidas, vivir el momento presente, y lo hacemos soltando, con la energía del enlazador de mundos, practicando el desapego, si no soltamos, va a haber una crisis, es muy probable, practicar desapego, hasta del desapego mismo, soltarnos es decir adiós, es decir gracias, si te interesa conocerte más, tu carta natal maya, de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo pdf, 60 páginas, con información valiosísima, años de investigación, literalmente un libro, de camino de vida, un mapa que te va a ayudar, y un video, o una lectura similar a esta, pero tuya, con información, la cual te ayuda a conocer, más tu propósito, tus dones, la tendencia, tus desafíos, la tendencia en tu dualidad, reconocerla, cómo integrarla, y mucho más, si te interesa, o, conocer más, acerca del sol, y se ofrece un curso, vía internet, con apoyo, vía whatsapp, visita, factor maya.com, gratitud infinita, por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento, en el camino, en la creencia, hay un junacú, en la maya, en la ropa.